Gracias al señor Antonio Andrés Cruzbate, extendemos más de los deportes más adelante. Ahora hablamos de noticias nacionales y es que el Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales habla acerca de la inversión del Estado de Guatemala en sus niños. Y uno de sus representantes, Jonathan Mencos, ha dicho que en Guatemala se invierten poco menos de seis quetzales para los niños entre cero y seis años. El ICEF dio a conocer que desde el año 2007 a la fecha el Estado de Guatemala solo ha invertido seis quetzales con 20 centavos diarios para garantizar la protección y derechos de los menores de cero a seis años, los cuales tendrían que ser triplicados para que se pueda invertir más en educación y salud y con ello beneficiar a más de tres millones de niños. Estos datos revelan un muy bajo nivel de inversiones públicas y podríamos decir que básicamente si no fuera por los esfuerzos en educación preprimaria, prácticamente las inversiones en la primera infancia serían nulas. En ese sentido, hacemos un llamado también a la necesidad de que los ciudadanos puedan participar de la discusión del proyecto de presupuesto del año 2016 porque es un proyecto de presupuesto que disminuye los recursos para la niñez y la adolescencia en el país. Según el ICEF y los candidatos que buscan la presidencia tienen que realizar propuestas en sus planes de gobierno en favor de la niñez y no solo utilizarlos en sus campañas. En realidad esta cifra tan baja revela una carencia de acciones concretas en materia de inversiones en niñez y adolescencia. Creo que hay un desarrollo muy importante del marco legal y estratégico de las inversiones en niñez, pero desafortunadamente esto no se concreta en el presupuesto. En ese sentido, Guatemala, si no invierte en su primera infancia, está destinada al subdesarrollo, está destinada a la ingobernabilidad. Una buena juventud, una buena adultez y una buena vejez tienen que ver con buenas inversiones en la primera infancia.